Hoy estamos bien contentos, vamos a visitar una de las playas más hermosas del mundo. Si quieren saber qué playa es, no se vayan, quédense aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí tenemos un arrocito con marisco. Amarillo. Amarillo. Un ceviche de pescado con tostones de pano. Y chicharrones de pollo, tostones de pano y una ensaladita. Y una carne frita con cebolla. Y una carne frita con cebolla. Y una carne frita con cebolla. Mmm. No estaba grabando. Corte. ¿Cómo está el arrocito? Está bien rico. Jejeje. Tiene mucho sabor el arroz. Yo creo que como que le pega una paella, ¿verdad? Mmm. A mí me gustó mucho el arroz con marisco. Está delicioso. Tiene muy buen sabor a cebolla. Vamos a ver este porque. ¿Qué pediste tú? ¿Qué pediste? Buen gusto. Buen gusto. Buen gusto. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Buen gusto. Gente corte. Gente con esto ya nos vamos despidiendo. Tuvimos un precioso día en Culebra. Y cerramos el día con una buena cena. Y ahora a descansar. Espero que les guste el video. Si les gustó, por favor, denle like Suscríbanse, activen la campanita Y nos vemos en el próximo video Bye